Hola a todos, soy Richenito Fernández, director de Los Escritos. Estoy muy feliz y quería agradecer al Festival Banahafeps y al jurado por escoger el cortometraje. Los Escritos nació desde un espacio muy personal e íntimo al hablar de mi país, de la crisis del día a día, a través de puertas, ventanas, familia y escritos. Para mí es muy importante expresarme y es muy importante que existan espacios como Banahafeps donde la libertad de expresión y los derechos humanos sean el tema principal. Así que un saludo desde Venezuela y que viva el cine.